Es viernes, y como dicen por ahí, lo trillado, el cuerpo lo sabe, pero más lo sabe el estómago, muchachos. Aquí vamos a hacer unos pescaditos, ¿cómo se dice? Gabardina. Gabardinita, porque yo diría rebozado, pero es lo mismo, papá. Sí, bueno, tiene sentido, pero vamos a llamarle como... Con más caché. Venga, José Miguel, vamos a darle, papá. Venga, pues, cocinita de viernes, divertido, Zahid, qué bueno estar contigo, casi nunca me toca. A ver, bailen esto tantito para que se sienta que es viernes. Échale, mirá, mirá, taché. Échale, papá. Venga, con la... Baila, con la... Bueno, sí, vamos a darle. Bueno, a ver, cáchenme esto. Son ingredientes que normalmente tienen en casa y está bien sencillo. Charly, vamos a empezar haciendo la pastita para el pescado. Sobres. Que no es más que, fíjate muy bien, cerveza oscura, harina, ¿sale? De las afrodsas. De tu cerveza. Les voy a dar un pequeño tip. Aquí vamos a poner primero la cerveza. Me va a decir, oye, siempre lo hace al revés. Estoy de acuerdo contigo, pero, ¿qué es lo que quiero esta vez? Quiero que te evites los grumos. Entonces, vamos a cernir un poquito la harina, Charly. ¿Cuánto le pongo de cerveza para saber? Este, pues mira, yo abrí una completa y así le vas dando. Pero puedes ir... O sea, una lata, por ejemplo. Exacto, sí. O sea, una latita y puedes aquí ir poniendo la harina, así a través del colador, para que te evites los grumos. Vele mezclar. O una caguama y le echas un trago, ¿no? Ahora, el otro día me preguntaba, Charly, oye, ¿cómo sabes que está el aceite? Aquí corté un pedacito de col y voy a checar. ¿Ves cómo burbujea? Ya burbujeo, sí. Ahí está bien, ya está listo para nuestra fritura. Charly, tú vele echando más a conciencia. Si quieres, te voy pasando más. Echale ganas. Oye, buena en él, ¿eh? Puedes tú cernir la harina desde antes para que no tengas bronca, ¿sale? Entonces, tú vele dando, Charly, hasta que tengas una textura buena. Queridos, aquí, fíjate muy bien. Tú de este lado vas a ser el encargado de estar friendo los pescaditos. Lo que estamos haciendo aquí con Charly es haciendo la pastita que le va a dar cuerpo a todos. Ahora sí que yo voy a hacer el que me quemo. Ahora, ¿qué pescado van a usar? Compre un pescado blanco. Yo esta vez les aconsejé que un blanco del Nilo tiene muy buen precio, se puede congelar correctamente. Y ahí lo tienes, Charly. Echa tanta harina como tú quieras, si quieres así, directo. Ya no agarré la onda, ¿eh? Ya, dale. Fíjense muy bien. A esta mezcla que está haciendo Carlos le vamos a poner un poquito de sal. Date, date. Sal de ajo que yo tengo aquí en la palita para no despeneciar. Y un poquito de polvo para hornear, es importante, o bicarbonato. Esto ayuda mucho a las masas. Ahora, familia en casa, por favor, tengan mucho en cuenta que siempre que hagan una pasta de este tipo, ya sea para crepas, etcétera, o caper, siempre es mejor que la dejen un día antes hecha porque el reposo le va muy bien. Reposado. Tú échale, mi Charly. Y miren, aquí yo ya tengo cortado el pescadito para no ensuciar la tabla. Fíjense bien cómo lo corté así en tiritas. Sale. Delgadito. Oye, a la señora que vaya a hacer esto, ese día no vaya al gimnasio, ¿eh? Ahí está, lo tienes, mi Charly. Pero por eso es un día antes. Oye, pero mira, ¿ya está agarrando, papá? Ya está agarrando, perfecto. Y ahora lo que vas a hacer acá, yo aquí me quedo haciendo la salsa contigo. Tú, Sahil, acá de este lado, pincita, ¿vale? Ya empezaron las difíciles. Tomas pincita, ¿eh? Qué delicia. Ahora sí que una revolcada. Que revuelque un poquito y después te vas directo a sartén, ¿sale? Ahora sí que les estás poniendo la gabardina, mi rey. Mira, fíjense muy bien, aquí este es otro tip. No estoy tocando el fondo para que no se me pegue. Vengo cociendo un poco y suelto. Que quede flotando, que quede flotando. Con amor, ¿eh, Hasil? Sí, hombre, ahorita vas a ver. Bueno, yo me voy a poner de este lado con el Charly y la salsa. Nos vamos a robar este tazón que tenemos por acá. Señores, yo les repetía, esta es una salsa que tiene los ingredientes en casa. ¿Qué lleva, cuál es la base de nuestra salsa? La salsa más usada del mundo, que es la salsa ketchup. La de tomate, papá. ¿Sale? Entonces, Charly, vamos con una parte de ketchup. Sí. Va, suaves. Por dos de mayonesa, ¿sale? Ok. No inventes. Oye, hacemos buen equipo, mi rey. Hacemos buen equipo. Aquí está rápido. Ay, estoy fascinando. Mira, es el chef, ahora sí que el chef, el mero mero, ¿no? Fíjense muy bien. El pelo ayudante y Zaquit que lave los platos. Ándale. La libramos y la ponemos en una chichicle que luego nomás ahí anda paseando. Yo me estoy dando la pernita, mi pobre Zaquit. Está agarrándole la onda. Fíjate, mi Charly, aceitonita verde, ¿sale? Aquí, este, pepinillos, ¿sale? Pepinillos. Y vamos para dentro, Carlitos, tú mezclando. ¿Sabes qué, Carlos? Yo le pondría un poco más de cada una. ¿Sí? Para que tengas más cuerpo allí. Es que somos varios, ¿verdad? Somos varios. Y luego ahí, pues, atrás la gente se vuelve a probar. Mira nomás. Tenemos pimientito rojo, ¿sale? Y aquí vamos a hacer... ¿Cómo va esto, Zaquit? Ay, bien. Ahora, chicos, acuérdense que para freír esto es muy fácil hacerlo con pescado, porque la carne del pescado se cuece mucho más fácil a temperatura de una fritura, pues se queda cocida por completo, ¿vale? Ok. Y aquí le vamos a poner también pimientito. Ya está agarrando color, ¿eh? Está agarrando color. Pero ¿sabes qué, Carlos? Aquí lo importante es que le vayas dando matiz. ¿Y cómo le vas a dar matiz? Acuérdate que tienes muchas herramientas. Tenemos jugo sazonador aquí un poquito. No, yo le voy a dar crán más que matiz. Ahorita vas a ver. Y tenemos esta salsa hecha a base de vinagre que lleva el nombre de un estado. Bien importante. ¿Sale? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! Y yo tengo por acá, aprovechando que no vino Juan, pues le vamos a poner perejil con cebolla que yo ya tenía picado. Es que, Juanito, para la gente que no sabe, es alérgico a la cebolla. Sí. A la chillona. Dale, ¿cómo lo ves? Y un poquito de limón. ¡Qué triste! ¿Por qué monte de limón? ¡Vámonos! ¿Y cómo ves esto, mi Zajid? Pues yo digo que ese ya está. Aquí, claro, esto, perfecto. Fíjense muy bien aquí lo que está haciendo Zajid. Ahí va, poco a poco. Este fue el primero que pusiste. De verdad me quedó, mi rey. Déjalo dorar un poquito más. Pero ya casi está. Cristian, vean la salsita. Pásame, pásame, pásame tu mano. Ven, tengo unas tortillas. Ve sacando el primero, mi niño, por favor. Yo tengo acá unas tortillitas para hacernos un taco. Te gusta el culpable de esto. Échale, sácale. Sácale, mi rey. Nada más, y sé sincero. Sé sincero, la neta. Ya, baila con la banda. Qué belleza, mi rey. Chiquísima. André, pues, a ver. Bueno, pues aquí, como dice el Zajid, ya lo tenemos. Charly, vamos con un poquito de salsa. ¿O sea, le das? Sobre una tortilla caliente. Jale, jale. ¿Eh? Échame aquí mi Zajid, por favor. Recién salido del horno, madre. Colecita, papá. No, no, no. Pepino. ¿No? Y róbate un poquito de pico de gaño, mi Charly. Un poquito de gaño. Y tú mismo vas a ser que... Oye, pero va a estar hirviendo, señorita, lo muestro. Que se vaya durando, ¿eh? Sí, o agarra uno de los que ya están. Pues, lo que tú digas. Sí, porque si no me voy a quemar. Pero este, mira, aquí para cámara y para platito. ¿No? A ver, pásame una tortillita. Nuestro taquito de pescado de abadrilla. Tortillitas por ahí. Sí, mía, cómetela. No, espérate. ¿Christian, vas a querer probar? Sí. Órale, ya, el lunes. Está muy fácil la receta, ¿no? Sí, para un fin de semana. Y ahora sí te echas tu cervecita con la banda. Ahí voy, fíjate. Estás escuchando. Ahí está. Vamos a tomar esto, lo vamos de aquí. Vamos a poner una camita de lo que viene siendo. Vino, col. Dale, dale, sin miedo. Ándale su piquito de gaño, por favor. Mira qué delicia, Charly. Hombre. Muchachada. Para adentro. Vamos ustedes. Vean nada más qué tajo. Vean lo rápido que se hizo. Y es súper rico, súper nutritivo. Y sobre todo económico. Ahí les va, muchachos. Coman frutas, verduras y pescado.